Hemos platicado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Género se ha acercado con las diferentes organizaciones que van a participar en este tipo de actividades, de marchas, expresiones también en esas fechas. Y la indicación que he dado por parte de la administración es acompañar y blindar su seguridad. Es importante que su manifestación sea una manifestación pacífica. Nosotros estamos acercándonos para que así sea, que es una marcha segura. Y es lo que nosotros estamos nosotros en este momento acompañándoles y dialogando con ellas. Veremos qué tipo de previsión se tiene al respecto al tránsito de su propia marcha. Pero hasta el momento, recuerden que en ocasión pasada, afortunadamente no hubo destrozos mayores. Algunas pocas pintas que inmediatamente fueron despintadas al paso de su marcha. Y esperemos que en esta ocasión también pueda ser de manera similar a través de este diálogo que estamos llevando con ellas.